Como cada miércoles les traigo la reseña del capítulo de Nanatsu no Taisai Fundo no Shinpan, en esta ocasión fue un capítulo lleno de cosas interesantes que tenemos que comentar, por favor si eres lector del manga y sabes lo que va a pasar evita soltar spoilers en los comentarios, esto con la finalidad de no arruinar la experiencia de los demás que solamente siguen el anime. Por mi parte lo que haré antes de decir algo pues que sea así fuerte daré una advertencia unos segunditos de tiempo antes para que los que solamente siguen el anime y por ejemplo entraron por lo del título pues si quieren verlo bien y si no también es válido, es válido. Y también decirte que ya he actualizado los precios para que te puedas unir a la comunidad, aquí abajo le das al botoncito que dice unirse, esa es una forma muy buena de apoyarnos a nosotros los creadores de contenido y lo agradecería bastante si lo haces y si no puedes hermano, no hay problema, no hay problema alguno. Entonces sin más por el momento y después de todo ese spam pasemos de lleno con el video, también vayan a mi segundo canal de fandoms que los voy a dejar aquí abajo. Al comienzo vemos como Elizabeth y Meliodas están a punto de partir, pero la maldición sigue presente, Meliodas la intenta destruir nuevamente y vemos que la misma se regenera. Esto solo puede significar una cosa, el rey demonio sigue con vida y la maldición por lo tanto no se ha roto, pues recordemos que quien impuso la maldición de Meliodas fue la deidad suprema y la maldición de Elizabeth fue impuesta por el rey demonio. Los pecados tienen una reunión pensando quien podría ser el nuevo portador, bueno el nuevo recipiente, en otro lado de Britannia vemos que un nuevo rey demonio ha despertado. Celdris es ahora quien tiene ese poder, el rey demonio ahora está dentro de Celdris, esto gracias a que Cusack asesinó a Chandler e implantó los mandamientos en Celdris. El rey demonio asesina a Cusack y sale del lugar donde se encontraba, los pecados se preguntan quien podría ser el nuevo recipiente y mientras eso ocurre el rey demonio trae a la bestia Indra a Britannia. Tanto Van como Merlin, King, Dian y Gother van a enfrentarlo mientras que Meliodas y Elizabeth se quedan un momento a solas. Ahí Elizabeth le pregunta a Meliodas por qué no les dijo que Celdris es el nuevo recipiente, Meliodas solo dijo que no quería involucrarlos y que era un asunto familiar. Ambos parten rumbo a donde el rey demonio Celdris se encuentra y vemos flashbacks del pasado de los hermanos. También dentro de la cabeza del rey demonio, bueno dentro del cuerpo del rey demonio, bueno dentro del cuerpo de Celdris más en específico. Se encuentra Celdris donde ve a Gelda, una Gelda que obviamente, obviamente no es Gelda, todos lo sabemos, no es necesario que nos lo expliquen, no es Gelda, no es Gelda. Pero está cayendo en eso que su padre está intentando plantear. Por otro lado, los pecados se enfrentan a la bestia Indra quien suelta sus defensas, las cuales se esparcirán por toda Britannia. La mamá Hawk dice que un nuevo rey está por nacer, pues el equilibrio se ha perdido. Y para finalizar el capítulo vemos una conversación entre Meliodas y su padre, donde dice que va a plasmar los sentimientos de todas las personas que han sufrido a causa de la guerra santa y que se lo va a demostrar de una vez por todas. Comencemos por la adaptación. Se adaptó del capítulo 311 a parte del 315. Y ahora hablaremos de qué tal esa adaptación. Bueno, en general el capítulo me pareció entretenido, aunque un poco apresurado. Se obviaron escenas y se agregaron algunas cosas, dejando libres escenas de los capítulos que probablemente se adapten en el próximo capítulo. Por ejemplo, la plática que se tiene después de que Elizabeth es salvada se traslada al Borhat, en lugar de tenerla en el lugar. Para más en específico, cuando se enteran por Van que el rey demonio sigue con vida, porque literalmente dice la frase, oh, el rey demonio sigue con vida. Es decir, después de eso, hay una conversación más ahí en el lugar y esa conversación es la que se tiene en el Borhat. Y Meliodas dice que es lo peor que pudo haber ocurrido, que su padre siga con vida. La escena que se obvió en sí es la de Meliodas, porque la conversación solo se trasladó al Borhat. Si se preguntan, sí, hubo censura al momento de salvar a Elizabeth, pero pues tampoco es demasiada. Es decir, en el manga solo le ocurre un corte en la frente y ya. Acá le pusieron un raspón y... puede ser fácilmente lo mismo. La muerte de Chandler es otra cosa que comentar. Sabía que no sería tan gráfica como en el manga, y así lo fue. Pues en el manga Chandler es partido a la mitad y después lo cortan en mil pedazos, como lo hizo Cusack. En esa escena flashback se obvió también una cuando van y Meliodas bajan de esa estructura de diamante creada por Diane. Pero igual no afectan mucho a la trama. Lo de Chandler sabría que tendría censura, y de igual forma lo disfruté porque dan a entender el punto de cómo lo asesinó. Por otro lado, la muerte de Cusack acá fue agregada. Como saben, su muerte sí está en el manga, pero en las páginas extras. Es decir, no salió de lleno en el capítulo que se publicó cuando el rey demonio Celdris nace. Sino estas imágenes salen cuando se agregan en estos tomos recopilatorios. Y eso es algo que me gusta mucho de Dean, ya que le meten esas páginas para complementar bien la historia. Y que no queden algunos huecos por ahí. Así que la muerte de Cusack sí está en el manga, pero en las páginas extras. Cuando los personajes llegan a donde Indra se encuentra, es una escena que ocurre hasta el capítulo 315 del manga. Como comenté al principio, se agarró un poco de todo y quizá para algunos fue un poco caótico. Por mi parte lo sentí un poco apresurado como ya lo dije el capítulo, pero me gustó mucho. Lo disfruté y es lo que importa. Sin duda alguna la parte donde Meliodas le dice al rey demonio cómo cambió todo para él después de conocer a Elizabeth es sumamente épica, pero a más no poder. Y de lejos la escena que se robó el capítulo. Pues la disfruté muchísimo cuando la vi, tú haces esas transiciones muy chidas. Recordando a cada uno de los pecados, recordando lo que Elizabeth significó para Meliodas en su momento y que sigue significando. Entonces todo eso es muy 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 bonito. Por último mencionar lo que menciona Mamahawk, que el equilibrio se está perdiendo y que próximamente un nuevo rey nacerá. Es un indicio de lo que se aproxima. Solo eso puedo decir. Por el momento si quieres saber más, puedes ver las reseñas al manga que se encuentran en este canal. O bien leer el manga desde... pues... donde sea, donde sea, donde sea. Y desde el capítulo que te comenté. Ahora pasemos por lo que probablemente tú entraste a este video. explicar esa escena donde Escanor tose y vaya, prácticamente saca sangre de la boca. Así que voy a darte 10 segundos. 10 segundos para que pienses si vas a ver la escena o no. 10 segundos a partir de ahora. 10 9 8 7 6 5 4 ¿Seguro? ¿Aquí sigues? 3 ¿Estás muy muy seguro? 2 1 Yo te lo advertí. Prácticamente como se nos venía platicando hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. La gracia Sunshine, que ya sabemos que es una gracia, afecta de diferentes formas a sus portadores. Bueno, esto no está tan en específico. Pero por ejemplo, Mael la puede soportar porque él es un arcángel. Está destinada para los arcángeles. En este caso para él en específico. Ahora, esta gracia escogió a Escanor. Escanor es un humano. Las secuelas que puede dejar el uso de la gracia son muy 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 graves. Por lo tanto, la salud de Escanor está deteriorada. Es decir, si Escanor vuelve a utilizar una vez más la gracia, va a morir. Es lo único que puedo decir. Bueno, que es un spoiler mega fuerte. Pero si Escanor utiliza nuevamente esa gracia, tiene las altas probabilidades de morir. Esto debido a que, uno, su salud está muy deteriorada. Dos, la gracia tiene un gran desgaste. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y tres, es un humano. Un humano que la ha portado por más de 40 años. Y que a lo largo de estos 40 años, pues ha trascendido y le ha ocasionado secuelas por dentro. Como podemos ver cuando tose, saca sangre. Y también pues trae más secuelas. Trae los enfrentamientos contra Meliodas, los enfrentamientos contra Estarosa, contra Celdris. Es toda una conjunción de cosas. Pero por eso, él quiere nuevamente utilizar esa gracia. Quiere servir de algo por última vez. Quiere hacerlo en grande, Escanor. Y es por eso que el señor Escanor le dice. Mael, si estás ahí arriba y puedes escucharme, por favor. Préstame una vez más tu poder. Solo para... Por una última vez, antes de que sea demasiado tarde. Y es prácticamente eso. A la respuesta a la pregunta, ¿Escanor está muriendo? Sí, Escanor está muriendo. En cualquier punto, va a morir, use o no la gracia. Entonces, y si... O sea, en este caso, si no usa la gracia, va a morir por la enfermedad que tiene. Que es prácticamente todo lo jodido que se encuentra por dentro. Y si usa la gracia, la misma lo va a consumir. Entonces, ahí están los dos escenarios. Yo solamente platico y te cuento las cosas. Espero el video te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales. Para que vayas y me sigas. Para que vayas y le das like. Y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Veo que les está gustando mucho estas cositas que estoy poniendo como explicación. Y algún temita. Entonces, voy a seguir trabajándolo así. Si quieren saber algo más a fondo, comentenmelo en el video. Y puedo hacer un video entre semana más corto, obviamente. Y explicando todo rápido. Pero, si no, igual en los videos semanales de las reseñas. Voy a ir metiendo cosillas ahí. Para que se interesen y les guste este pedo. Sin nada más que decir. Yo soy Jesus Geeksto. Y como siempre digo en cada video. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense mucho. Y por acá nos estamos viendo. Adiós. Chau.